¡Hola a todos mis desafiantes! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren súper bien. Si son nuevos por aquí y no me conocen, me presento. Mi nombre es Jimena y esto es El Rincón de los Libros. El día de hoy vengo con otro Book Tag. Sí, yo lo sé, pero es que no he tenido tampoco mucho tiempo como para poder hablarles de otra cosa, la verdad. Así que pues vengo con el Anti-Book Tag. ¿Por qué? Porque aunque seamos lectores, no toda nuestra vida gira alrededor de los libros. Así que les voy a hablar de todo lo que hago, de las cosas que tengo, que son aparte de libros, aparte de leer y demás. Así que sin más, vamos a empezar. Lo primero es, ¿qué colecciono aparte de libros? Y la respuesta a eso son tazas. Me fascinan las tazas. Tengo muchísimas tazas. La razón, no sé. O sea, no sé en qué momento surgió eso. No sé por qué surgió eso. No sé por qué la gente me empezó a regalar tazas, pero amo las tazas. Tengo muchísimas tazas, compro más tazas y la gente me sigue regalando tazas. O sea, todavía esta última Navidad un primo mío llegó con un regalo y me regaló una taza termo. O sea, yo no sé por qué la gente me da tazas y me regala tazas, pero pues tengo tazas. Y, o sea, sí las colecciono. Fácilmente tengo más de ocho tazas, que a lo mejor para muchos no es una gran cantidad. Seguramente habrá quien tiene más, pero para mí eso es bastante. Porque más que nada son para mí y siempre uso la misma. O sea, es muy raro que yo varie de tazas. Entonces, tengo muchísimas tazas. Si hubiera sido en otro momento de mi vida, creo que la respuesta fácil pudieron haber sido mochilas y libretas. Pero ya no, y en este momento son tazas. La siguiente es, ¿qué es lo que haces para divertirte aparte de leer? La verdad no es que no hago gran cosa. O sea, no sé si ustedes se piensan que mi vida es muy interesante, pero la verdad es que no. O sea, ahorita de que he estado como de la tesis y así, yo lo único que quiero hacer cuando tengo un poquito de tiempo libre es tirarme en la cama y ponerme a ver TikTok. Y eso es básicamente lo que hago. O sea, es como ya, mi rato para divertirme es aventarme a la cama y ponerme a ver el celular. Ni siquiera ganas de leer me quedan. Y si no estoy viendo TikTok, me pongo a ver una película o me pongo a ver alguna serie. Algo, algo que me entretenga y que haga que me olvide de todo lo que está pasando. Entonces, realmente eso es lo que hago. Me gusta salir también, pero ahorita, pues, o sea, por tiempos, por dinero, por varias cosas, no puedo salir. Sin embargo, de vez en cuando sí lo hago con mi novio. O sea, es como salimos de clases y vamos a comer a algún lugar. O el fin de semana me invita al cine. O algún día que él y yo no tenemos clase, vamos. O así, o sea, pero normalmente, pues, ¿no? Igual, algunos fines de semana me voy a su casa. Y ahí es donde a veces les subo las historias de que estamos jugando Scrabble, de que estamos armando un rompecabezas, de que estamos viendo una película. Pero, pues, es básicamente lo mismo. Entonces, pues, se podría decir que eso. O sea, es como tirarme y ponerme a ver algo. Y ya, entretenerme un rato y olvidarme de todo. Lo siguiente dice, en tu mesita de noche, ¿qué tienes que sea especial? Y aquí tenemos un problema y les voy a enseñar cuál es. El problema básicamente es este. Mi cama, mi librero, mi escritorio y el resto de mi cuarto. Así que, como se podrán dar cuenta, no hay, no existe mesita de noche. Si ustedes se preguntan, ¿por qué no tengo mesita de noche? De hecho, la respuesta es muy sencilla. Cuando yo entré a estudiar arquitectura, necesitaba un lugar para poner mi restirador. Si no saben qué es un restirador, les voy a estar dejando aquí una imagen. Pero necesitaba espacio para eso. Y, pues, la mayoría de mis muebles se fueron. Ahora, como se pudieron dar cuenta, ya no tengo un restirador, pero tampoco tengo mi buró. Y, en cambio, tengo esto aquí. Pero cuando tenía, que fue hace muchos años, que sí, sí tenía burós, Lo que yo tenía en el buró principalmente era una lámpara, tenía el libro que estaba leyendo en ese momento y una foto con mi abuela. Mi abuela murió en 2018, entonces todo lo que yo tenga de mi abuela o con mi abuela para mí es la cosa más especial del mundo. Así que la respuesta sería esa, la foto. La siguiente es que compras una librería que no son libros. Y, ok, llevo mucho tiempo sin ir a una librería a comprar algo. O sea, normalmente voy a ver, pero no voy a comprar. Todo lo demás lo compro en línea y podría decir post-its o así, pero no valen porque es en una librería. Entonces, algo que sí he comprado en librerías y que lo hago cuando puedo y tengo la oportunidad son separadores. O sea, yo he comprado separadores a montones. Tengo de todos los tipos, de todos los tamaños, de todos los materiales. Y ahí, o sea, igual, así como me pasó con las tazas, en su momento también fui la niña de los separadores. Y como leo varios libros al mismo tiempo, me sirven. Entonces, pues ahí los tengo. Sin embargo, últimamente casi siempre uso los mismos, que son unos separadores magnéticos. Son como tres o cuatro que tengo ahí y son los que uso porque como los libros los llevo en la mochila, necesito algo que no se salga. Entonces, pues esos no se zafan. Pero si no salgo o sé qué libro va a estar aquí en la casa, le pongo cualquiera de los otros y no hay mayor problema. La siguiente dice, ¿un regalo divertido que te hayan dado o que te puedan dar que no sea un libro? Esta pregunta es un poco rara, difícil de responder porque no sé exactamente qué responder. Con el tema de los regalos, yo siempre he sido un poquito, no sé, complicada, pero complicada no por el hecho de que sea muy especial, sino porque no me gustan los regalos. Entonces, lo que sea que me den, yo siempre es como, ay, muchas gracias, independientemente de que me guste o no. Y la gente que es cercana a mí, entiéndase mi familia, cuando me quieran dar, cuando me quieren dar algo, o sea, ellos siempre lo han hecho así, sea mi cumpleaños o navidad o una fecha que me quieran regalar algo, prefieren mil veces darme el dinero porque pues ya quieren que yo me compre lo que sea y ya lo que me venga en gana. Pero si hay un regalo divertido, por así decirlo, que pudiera escoger, me lo dio mi novio este día de reyes que pasó y es este muñeco. Por si no lo reconocen, a ver, se los acerco un poquito, a ver si lo enfoca, creo que no, pero bueno. Es este muñeco, y este muñeco es un muñeco de Loki, de las películas de Marvel. Específicamente, si no estoy mal, es de la primera de Avengers, por cómo está vestido. Entonces, pues, esta, esta cosa. Esto sucede porque a mí me gustan mucho las películas de Marvel, a mi novia también. Y hay dos personajes que son como mis crushes infinitos, uno es Loki y el otro es Boki. Entonces, pues, o sea, esto es como una broma, se podría decir, entre los dos. Es algo que tenemos los dos con esos personajes. Él sabe qué es, evidentemente, y me lo regaló. Me dijo que los reyes me habían ido a dejar algo a su casa y lo que me dejaron fue esto. Entonces, creo que este es un regalo que se podría considerar divertido, más que nada porque es algo de los dos. Y lo último, pero no por eso menos importante, es ¿qué canales de YouTube ves que no estén relacionados con libros? Entonces, veo varios, o sea, no sé, veo de cosas de rutinas de ejercicio, veo cosas de hábitos y así a veces, muchas veces que me salen aleatorios, créanme. Pero, pero, los que principalmente veo y a los que sí sigo, uno de ellos es Isadora Vera, que es una chica chilena que vive en Francia. Ella habla sobre estudio, cosas de la escuela y así. Entonces, como a mí me llama mucho la atención eso. Otro que veo es Carolette Martín. Ella habla, igual, o sea, sobre hábitos, sobre tips de estudio y esas cosas. Aunque últimamente han metido como el tema de libros, entonces no sé si cuenta o no cuenta exactamente. Otro que me gusta es el de Pero Esa es otra historia. Ella habla de historia, a mí me encantan esos temas, me fascinan mucho todo lo que se tiene, tiene que ver con historia, mitologías, culturas y demás. Y es por eso que lo veo. Otro que veo es el criminalista nocturno. Soy fan de todo lo que tenga que ver con asesinos seriales y crímenes sin resolver o resueltos. No sé, o sea, todo eso siento que hay un tema muy importante psicológico que tiene que ver ahí y por eso es muy interesante. Por el que sí o sí o sí no puede faltar, así definitivamente, y que es mi favorito de los que les he mencionado ahorita, es Relatos de la Noche. Relatos de la Noche es un canal mexicano. Creo que están ellos en Tijuana, si no estoy mal. Y cuentan historias de terror. O sea, ellos cuentan historias de terror, que les mandan suscriptores, son de diferentes cosas. A mí me fascinan. O sea, yo puedo estarlos escuchando horas. A veces me pongo a hacer algo y los pongo. O sea, sobre todo cuando yo limpio mi cuarto, que me tardo casi todo un día, siempre están de fondo. Cuando me pongo a editar los videos, igual siempre están de fondo. Yo los puedo escuchar todo el tiempo y me encantan. Y bueno, mis desafiantes, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Por si pensaban que yo no tenía vida, pues ya vieron que sí tengo o por lo menos trato de tener vida. O sea, obviamente hago más cosas en mi día a día. Muchas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la arquitectura, que es mi carrera. O varias cosas igual con mi familia. Escuchar música, ese tipo de cosas. Pero pues ya son cosas completamente independientes. Entonces, ustedes cuéntenme qué hacen aparte de leer, qué coleccionan aparte de libros. Porque eso siempre me llama mucho la atención. Hay cosas que pueden coleccionar las personas que yo digo, wow, o sea, qué dedicación, la verdad. O sea, yo nada más con mis tazas y soy muy feliz. Si les ha gustado el video, los invito a que me regalen un me gusta y lo compartan con alguno de sus amigos si creen que alguno de ellos les puede gustar. Tengo redes sociales, siempre se las dejo en la cajita de la descripción. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y una cuenta de Woodreads, donde suele estar un poquito más activa a lo largo de la semana. Si no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video. Y esta familia tan bonita que estamos creando siga creciendo día con día. Ya saben que yo los quiero un montón y nos vemos la próxima semana con otro video. Cuídense mucho chicos. Adiós.